Vamos a ver un poco lo que serían los instantes claves del lanzamiento de Jabalina, que serían las fases más importantes en las que como entrenadores debemos de fijarnos. Entonces tendríamos en primer lugar el paso de cruce, como decíamos anteriormente, la importancia del impulso del pie izquierdo empujando el suelo. Aquí vemos en la fotografía del lanzador cómo el pie sigue en el suelo ahí empujando hacia adelante. Luego la acción de la pierna de impulso, que en el caso de este lanzador diestro sería la pierna derecha, como comenté antes, tirando hacia adelante e intentando adelantar con el pie y con la pierna la línea de caderas y la línea de hombros. La alineación de caderas y hombros, mantenerla siempre, está en la misma línea que está la Jabalina, brazo atrás estirado, la línea de hombros y la línea de caderas es paralela. El brazo lanzador y el brazo libre apuntando a la zona de lanzamiento. También intentando hacer un poco lo que sería el contramovimiento, la pierna derecha va hacia adelante, para adelantar a las caderas y los hombros, mientras que el brazo izquierdo se cerraría hacia atrás. El brazo izquierdo intentaría un poco cerrarse para crear esa mayor torsión en el tronco, que luego nos va a hacer generar mucho más energía a la hora de lanzar. El siguiente instante clave sería la acción de la pierna de impulso en la fase preparatoria. Aquí vemos el dibujo, vemos que el peso del cuerpo está todo sobre la pierna derecha, lo que sería la pierna de impulso, los hombros por detrás de esa línea, sobre todo el hombro lanzador y el brazo lanzador, y cómo va cediendo. A medida que eso va amortiguando, la pierna de impulso amortigua, 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 para en la siguiente fase empujar hacia adelante. Una vez que ha amortiguado el gesto y se ha flexionado, empezaríamos una cadena cinética que empieza por el punto de apoyo en el suelo y empezaríamos con el pie, con la rodilla, las caderas, el hombro y luego la mano. Ahí hace referencia la alineación de caderas, brazos y demás. El tercer instante clave sería la llegada del pie de bloqueo al suelo y la acción de soporte. Como hemos comentado, cuando llega el pie izquierdo al suelo no tiene que buscar chocar, sino que tiene que ser una fase activa. En un primer momento sí que puede parecer que entra solo sobre el talón, pero lo que tenemos que buscar es cuando llegamos al suelo, ir con toda la planta y llegar al suelo y agarrarse bien para lanzar el pie de bloqueo. La pierna de bloqueo también puede parecer que llega completamente estirada, pero en realidad no es así, va a llegar un poco flexionada y lo que busca cuando entra al suelo, un poco flexionada, luego es estirarse y arrastrar de nosotros hacia adelante. Y la posición de los hombros y la jabalina tenemos que intentar que sea como en todas las fases que hemos comentado, dejarla atrás y elevada. En el momento que se nos caiga la jabalina ya no vamos a poder ejecutar la siguiente fase, el siguiente instante clave que sería el arco tenso. Entonces necesitamos que el brazo lanzador y la jabalina se encuentren bien arriba y con una buena colocación. Llegaríamos a lo que sería la posición de arco tenso, que sería el cuarto instante clave de lanzamiento. La mano de lanzamiento, atrás y arriba. Puedo ser muy repetitivo en ciertas cosas, pero es porque es lo que es realmente importante que os fijéis vosotros. A la hora de enseñar un atleta, pues eso, que no precipite la acción del brazo, porque tanto la jabalina, al igual que el resto de lanzamientos, realmente no se lanza con el brazo, se lanza con el resto del cuerpo. Con el brazo, sobre todo en la jabalina, lo que le damos es la dirección y colocación y esa velocidad final, pero se lanza con el resto del cuerpo. Tendríamos la acción de las partes de impulso, pues eso, trabajar como decíamos, primero trabaja tobillo, luego rodilla, luego cadera, el pecho, el hombro, al final el codo, y la mano. Y la acción de la pierna de bloqueo, como decimos, vemos aquí que no es una acción que esté completamente estirada y se puede notar como está trabajando en el suelo con toda la planta del pie apoyada y agarrándose al suelo y con esa pierna bloqueando el movimiento para que toda la velocidad que traiga el lanzador salga aquí en la parte derecha. Y la acción de brazo libre, que como vamos a ver ahora ya ha trabajado, lo que ha hecho es abrir el pecho y pretensar los músculos para acumular energía y que salga la jabalina en una fase posterior. En esta posición de arco tenso lo podríamos resumir en tres pequeñas acciones. La acción de las caderas sería un movimiento parecido a la onda de Abicigoliad, que sería un poco un movimiento circular. Luego la posición del tronco sería el arco de Robin Hood, aquí vemos un arco. Y la posición de arriba, que serían los hombros y el pecho, sería la ballesta de Guillermo Tell. Un poco para que lo tengáis en cuenta a la hora de enseñarlo a los atletas, que tengáis un poco esa imagen. Aquí es un movimiento circular, aquí un arco como... Eso, conseguimos una posición curva y de arriba intentamos abrir el pecho para luego lanzar. Y el quinto instante clave sería la liberación de la jabalina. Es una acción coordinada de brazo ante brazo y mano. Deberíamos de mantener el doble apoyo. Aquí vemos que el peso del cuerpo ha avanzado todo sobre la pierna de bloqueo, pero que la pierna de impulso sigue sin perder el contacto con el suelo. Lo mantenemos. Han entrado todas las partes de la cadena cinética que habíamos comentado hasta que actúa la mano y el peso del cuerpo está sobre la pierna de bloqueo. Y como vemos en esta otra imagen desde atrás, habría una pequeña inclinación lateral de tronco para dejar que la jabalina salga hacia delante y conseguir con ello que en el momento en el que vaya en el aire la jabalina volando vaya mejor colocada. Si el atleta se mantuviera totalmente recto sin inclinarse a la izquierda pues la sacaría un poco hacia afuera lo que podría causar un poco de curva a la hora de lanzar que no nos interesa para que vuele. Esto tendríamos aquí la cadena cinética y lo que podríamos ver son los diferentes segmentos corporales como en el momento que uno de los segmentos corporales adquiere su mayor velocidad empieza a actuar el siguiente. Entonces iríamos sumando las fuerzas, las velocidades, sumando velocidades hasta conseguir en este punto que es la mayor velocidad para la suelta del artefacto.